Bienvenidos a los dos minutos de cuaresma. Les habla el diácono David Hernández. Hoy es miércoles 20 de marzo del año 2019. La reflexión del día de hoy la estaremos haciendo del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 30 y 31. Y dicen así, He aquí que dos hombres estaban conversando con Jesús, Moisés y Elías, quien apareció en gloria y habló del éxodo que Él había de realizar en Jerusalén. Palabra de Dios La transfiguración no fue un evento aislado en la vida de Jesús. Este fue un evento revelador para la totalidad de su vida. Porque hay un eco de su bautismo. Nuestro padre dijo, este es mi hijo elegido. Hay una conexión con su muerte porque Moisés y Elías hablaban con él acerca de su éxodo, el más grande de todos los viajes, desde esta vida pasando por la muerte a la otra vida. También hay un eco de su resurrección. Porque Jesús aparece en su forma de resucitado con el rostro transfigurado y sus vestidos de un blanco luminoso. La transfiguración es un momento cuando Jesús se levanta más allá y presenta y experimenta todo lo que es Él, de dónde ha venido y a dónde va. Por medio de nuestro bautismo, nosotros también somos transfigurados si le permitimos al Espíritu Santo tocar nuestra vida. Nosotros podemos experimentar también el sentido de dónde vinimos y para dónde vamos. Nosotros podemos darnos cuenta de que hay un Dios y que nuestra vida tiene un sentido y un propósito. Un poco de tiempo, un poco de oración, nos ayudará a entrar en contacto con aquella amplia y rica realidad que Jesús experimentó en este Evangelio. Recuerda, tú también estás invitado a tener una transfiguración en tu vida. Que Dios les bendiga.